Una gati, una gati, una gati pa' la noche, una gati pa' la noche Aquí una gati, pero mira, una gati que esté, sabe como mi hermano, que esté bien perry Que bien perry, una gati bien perry, vamos a dársela ahí Dejera ti Quanta una gati, una gati bien perry, esa gati, una gati, una gati Las gati, una gati, una gati che que esté, sabe como mi hermano, que esté bien perry Dile que aquí no insulto, que esa talla es por justo, que se recoja que no está pa' tener disgusto. Y ahora mírame, vaya a mí en el ojo, y ahora dile que yo te digo si yo, ando buscando una Gati bien perry, una perra y una perra y bien gratis. Venimos a matarla de la Gati, venimos a matarla de la Gati. Y si no ha hecho una Gati bien perry, una perra y una perra y bien gratis. Venimos a matarla de la Gati, venimos a matarla de la Gati. Oye, oye, Raddy, oye, Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy, oye, Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy. Ay, tú me vienes echando la culpa de todo, pero tú estás torci, no pienses que soy un mandado, pero me encanta tu dosis. Ay, me encanta tu dosis, contigo se me pone bueno, me encanta tu dosis, dime dónde y cuándo nos vemos, lo bueno no, no suele ser fácil, y lo fácil no suele ser bueno. Y por ese tiempo a mí me enseñó, a no llevar a votar a la E, no hablo, elito que sí la camina, el oro que sí la camina, Cesarín que sí la camina, el vitamina para la cocina, poncha. Fue Raddy, fue Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy. Fue Raddy, fue Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy. Oye, Rancito, mira, y leito, oye, que toda esa gente está frito, oye, que yo lo coja en la cifra, que, 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 que yo lo coja en los contitos, pico. Fue Raddy, fue Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy. Fue Raddy, fue Raddy, fue Raddy, vamos a matarla de fly, vamos a matarla de Raddy. Oye, oye, contigo mismo, que, 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 oye, con cualquiera, oye Por eso conmigo juntas ahí, pa' que demuestres que tú la cabinas ahí, pa' que demuestres que tú la peleas ahí Oye, 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 rádí, piso amadala y flaí, mua amadala y rádí Oye, oye, rádí, a poher ohe Nueva amadala y flaí, mua amadala y rádí Gracias. Gracias.